Buenas tardes, empezamos con el pleno ordinario del mes de julio, punto número 1, lectura y aprobación del acta de la sesión plenaria, el binario de ficha 27 de mayo de 2024. Voto de favor. Punto número 2, la acción de cuenta de decretos y resoluciones de alcaldía, habidos desde el último pleno ordinario. La acción de decretos y resoluciones, habida desde el último pleno ordinario, son las cosas que tenemos que hacer y se asegurarán en el orden. Punto número 3, la acción de cuenta de informes trimestrales, segundo trimestre de 2024, morosidad, periodo de medio de pago, ejección trimestral, resolución de discrepancias. Bueno, los distintos informes, morosidad, periodo de medio de pago, ejección trimestral y resolución de discrepancias. Se dio cuenta en la comisión informativa de Hacienda, servicios sociales, contratación y especial de cuentas del pasado 22 de julio. La comisión quedó muy importante. Punto número 4, la aprobación de expediente de contratación correspondiente al suministro de gas, licuado, propano, expediente de 2024, 537 y dictamen. La comisión informativa permanente de servicios sociales, Hacienda y contratación, en sesión celebrada el 22 de julio del 2024, por unanimidad de sus cinco miembros asistentes, dictamina favorablemente la propuesta y propone al pleno de la corporación la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar el expediente de contratación correspondiente al suministro de gas, propano. Segundo, aprobar los pliegos de tránsitos administrativos particulares y de prescripciones técnicas, que hablan de registrar licitación mediante procedimiento abierto o simplificado, de conformidad con el artículo 159.1 de TRAA, de la ley de contratación del sector público, tramitación ordinaria y oferta económicamente más ventajosa, con un único criterio de adjudicación. Tercero, autorizar el gasto de 16.990 euros, IVA de 3.362,08, lo que hace un total de 19.371,98 euros, por el plazo de duración de un año, quedando sujetos a los agresos futuros a la condición suspensiva de consignación presupuestaria. Cuarto, aprobado el expediente por el órgano de contratación, publique este anuncio en el perfil del contratante, alojado en la plataforma de contratación del sector público, a efectos de presentación de proposiciones, en los 15 días hábiles siguientes a su publicación. Por favor. Punto número 5. Subvención nominativa a favor del Colegio Público Marina de Cudillo, a su obra de sufragar gastos de funcionamiento, expediente 2004, barra 753, dictamen. La Comisión Informativa Permanente de Servicios Sociales, aciende contratación y en sesión celebrada el 22 de julio de 2024, por unanimidad de sus cinco miembros asistentes, dictaminó favorablemente la propuesta y propone al pleno adoptar los siguientes acuerdos. Primero, aprobar la concesión directa de una subvención nominativa por importe de 3.000 euros a favor del Colegio Marina de Cudillo, que contribuye a hacer frente a los gastos de funcionamiento del mismo. Segundo, aprobar la disposición de gasto por importe de 3.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 0.320-22024-001178, subvención nominativa a Colegio Público Uruguayo 2024, del vigente presupuesto municipal para 2024, según retención de crédito emitida por la intervención municipal con fecha 4 de abril de 2024 y anexo en las bases de ejecución del presupuesto. Tercero, aprobar el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Marina de Cudillo y el CEI Marina de Cudillo, que regula las condiciones, compromisos y obligaciones específicas aplicables a la gestión de la subvención que se concede. Se delega en la Alcaldía la suscripción del convenio en representación del Ayuntamiento de Marina de Cudillo, delega preditar la entidad con carácter previo a su suscripción, a ya ser corriente en el pago de obligaciones tributarias y con la seguridad oficial. Cuarto, notifíquese de este acuerdo al CEI Marina de Cudillo y a la intervención municipal, publicándose la concesión de la subvención en el guanetín oficial de Cantabria y tablón electrónico de anuncios. Bueno, es una subvención nominativa que no se viene haciendo, por eso lo ha pedido y se trae para la aprobación, una subvención de 3.000 euros. ¿Votos a favor? Concesión, punto número 6, concesión de bonificación de impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras, preparación de cubierta de unidades, señaladas del colegio de Marina de Cudillo, expediente 2024-530, dictamen. La Comisión Informativa Permanente de Servicios Sociales, Hacienda, Contratación y Especial de Cuentas, celebrada el 22 de julio de 2024, dictamina favorablemente la propuesta por unanimidad de los cinco miembros asistentes de los grupos municipales socialista, popular y regionalista, proponiendo al pleno de la corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, declarar de especial interés municipal la obra denominada Reparación de cubierta y humedades en aula del CEI Marina de Cudillo, propiedad de la Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades del Gobierno de Cantabria. Segundo, conforme al artículo 4.1.a de la Ordenanza Municipal Reguladora del Impuesto sobre Constituciones, instalaciones y obras, el porcentaje de bonificación aplicable es del 50%. Bueno, es una obra que está en tramitación, es una tramitación compleja, que me consta que desde la Consejería están tratando de acortar al máximo los plazos y hicieron la solicitud de la comunicación y obviamente pues se trae también para su innovación. ¿Votos a favor? Punto número 7. Aprobación inicial de modificación de crédito número 9 del presupuesto, crédito estadounidense financiado con reglante de tesorería para gastos generales, expediente 2024, barra 808, dictamen. La Comisión Informativa Permanente de Servicios Sociales, Hacienda, Contratación y Especial de Cuentas, celebrada el 22 de julio de 2024, dictamina favorablemente la propuesta por unanimidad de los cinco miembros asistentes de los grupos municipales, socialista, popular y regionalista, proponiendo al pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el expediente 2024, barra 808, de modificación de crédito número 9, con la modalidad de crédito extraordinario financiado con el remanente de tesorería para gastos generales de la liquidación del presupuesto 2023, de acuerdo con el siguiente detalle. Parques y jardines, otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinadas al uso general, será un acto en la aplicación de gasto por 75.000 euros y un acto en concepto de ingreso, remanente de tesorería para gasto general, también por 75.000 euros. Expone el expediente al público mediante anuncio inserto en el tablón de dictos del Ayuntamiento y boletín oficial de Cantabria por el plazo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubieran presentado reclamaciones. En caso contrario, el pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlo. Esto trae un poco causa de una petición allá por el mes de febrero de vecinos jóvenes, no tan jóvenes que se tienen, en una reunión que convocó la Junta de Final, a la que pude asistir. Y, bueno, como ha habido bajas en diferentes licitaciones y demás, pues entendíamos que no procedía alargar más o atender a eso, que, bueno, pues es sobre el parque que ya existe, hacer una pequeña pista deportiva, aprovechar también el lavadero para generar un espacio de recreo sin alterar las condiciones arquitectónicas y demás. Y, bueno, creo que lo habéis visto en la comisión. Aquí es el primer trámite de incorporación del presupuesto del dinero, que lleva un trámite de publicación en el boletín y demás. Luego, una vez que eso sea firme, se procederá a la licitación. Es una hora de más de 70.000 euros, por lo cual procederá a un procedimiento de empiego con la licitación. A ver que al uso vaya. Yo me imagino que, si todo va bien, esté adjudicado en noviembre o no lo sé, tampoco. Pero vamos, que la idea es esa. Y, bueno, ya vi que en la comisión los grupos, todos los grupos lo visteis bien, pero en el pleno también, que va por ahí nuestro uso. Vamos, vamos. ¿Pueltos a favor? Punto número 8. Concesión de dinero para la utilización privativa del dominio público con destino a ejecutar la realización eléctrica en vía pública para su atorramiento, línea de alta tensión, las tigreo hechas entre las tocas, la tijeruca, la estancia de riesgo. La Comisión Informativa Permanente de Urbanismo, Medio Ambiente y Nuevas Tecnologías, en sesión celebrada el 22 de julio del 2024, por unanimidad de sus cinco miembros asistentes, dictamina favorablemente la propuesta y propone al pleno de la corporación la opción de los siguientes acuerdos. Primero, otorgar al riesgo de distribución eléctrica SL la concesión administrativa oportuna, la cual se regirá por el condicionado que obra en el dictamen. Segundo, riesgo de distribución eléctrica SL deberá efectuar la oportuna comunicación e información a los afectados de posibles cortos de suministro, así como la advertencia a los vecinos de las edificaciones inmediatas de la posibilidad de existencia de molestias por medios derivados del funcionamiento de maquinaria. Tercero, facultar al señor alcalde presidente, tan ampliamente en derecho como sea necesario, para detectar las resoluciones en la demanda de gestión y ejecución de estos acuerdos. No tienen como utilización de solo público, pues es una concesión. ¿Votos a favor? Cerro, si te lo compras. Cerro, si te lo compras. Normalmente, hago una serie de preguntas o de comunicaciones, pero me salen, me voy a decir. Bien, la primera de ellas es si se puede explicar por qué este año no hay socorrista en la playa de Pedreña. La segunda es en cuanto al tema de las subvenciones que se conceden a las distintas entidades municipales. Bueno, es que comentar que no se ha tenido en cuenta algunas de las propuestas que nosotros hicimos, especialmente la de vincular las mismas a las personas del municipio afectadas, es decir, que se tengan en cuenta cuántas personas residentes en el municipio se benefician de esa subvención. Por otro orden, bueno, lleva en práctica el último acta que se publica en la página web del Ayuntamiento, es la de marco de 2024. Tampoco se publican los vídeos, bueno, en aras de la transparencia y que los vecinos tengan acceso a ello, pues estaría bien que se volvieran a publicar como no se ha hecho. Y luego, quería preguntar también, por un terreno en Orejo, comprado, entiendo que por el Ayuntamiento, en 2021, detrás de la capilla de Orejo, entiendo, no sé si las pretensiones son para hacer algo en la República, o que es un terreno en un partido urbano, si se sabe qué uso se le da, porque hasta ahora, no, se va a dar alguien que no se ha hecho nada sobre él. Y ya por último, en la Comisión de Asuntos Generales de la semana pasada, se habló de las diversas fiestas o actos que se han hecho en el Ayuntamiento, y me gustaría puntualizar una cosa sobre las fiestas de Pedreña, porque se comentó algo así como que, efectivamente, con eso lo que hago con lo que estoy de acuerdo, que hubiera estado muy bien, que todos los actos que se realizaron se hubieran visto reflejados en el papel, pero sí tengo que decir que, pues por ejemplo, y entiendo que no son actos organizados por el Ayuntamiento, pero sí que había cierto soporte, y como fueron actos, entiendo, muy emotivos y bonitos, pues sí que hubiera estado bien contar con la PN. Nada más y muchas gracias. También por esto, hasta donde yo sé, el motivo de hacer una figura, el tipo de que refieres a lo de las marcas, fue la PN. que lo desechó, pero tampoco con ninguna, digamos, o sea, en absoluto con ninguna mala intención, pero me refiero que tampoco se me atribuye a mí, se me atribuye a mí ello, pero se lo digo, que yo creo que fue así, por lo que me dijo, ojo, lo pongo en boca de la persona que fue, del grupo, que también se ha dado las marcas, es decir, no participó en ese guiado, ¿vale? Bueno, ya veis del terreno de Orejo, pues en el último pleno hablamos de la posibilidad de intentar hacer valer todos los terrenos que es como el público, y ya os anticipo que estamos trabajando en ese tema, y yo creo que para septiembre, para el siguiente pleno, o las siguientes comisiones y demás, podemos informaros de algún adelanto respecto a él. Primero hay que ver la posibilidad urbanística, claro, en general, te puede parecer un terreno más o menos alto, pero que urbanísticamente encaje y demás, y eso no va a dejar que sea de los dos que notifican. lo de los actos ha servido, pero es un tono que decirte, toda la razón, procuraré que se corrija. Respecto a las subvenciones, yo creo a las asociaciones, no solo que acceden a la idea para tratar de las subvenciones, una vez, no solo que a los centros de facturas con un elemento, o sea, que no lo dicen, yo creo, pero bueno, sobre ese debate, si quieres, podemos sentarnos, hemos hablado antes de, en septiembre, la próxima cosa, a la que invito también a algo con popular, por supuesto, nos preguntamos, yo no tengo inconveniente en hablar de esto, pensado, en la próxima convocatoria, que ya, se nos va. Y luego, en cuanto al tema del socorrista, se ha ajustado, pues, una, el tema que se salía de un contrato menor, realmente, bastante, en mi opinión, bastante deshospitado, y eso lo hemos juntado un poco con la memoria de intervenciones de los otros últimos años, que han sido escasísimas, y es por lo que, por no continuar con ese procedimiento que hubiera tenido que llevar a una licitación y demás, siempre, las toquen en la calle. Solo una, un tema, un tema, por el tema de las subvenciones, yo siempre lo centro en lo que más, o menos, me he movido yo, que es un poco, el ejemplo más claro en parte de los clubes de fútbol del municipio que recibimos, me parece que son los tres la misma cuantía, al margen de que luego, como tú bien dices, se hagan pagos de facturas, pero sí que es verdad que, bueno, pues que uno de los clubes solo tiene un, solo participa en una competición, el resto participan en varias, y, bueno, si echamos la vista a los chicos que participan del municipio, pues, en concreto, en este club, contra el que no tengo nada, porque he jugado muchos años en él, y de la misma partida y no participan en un sábado que tiene, por eso, que quizá haya que hacer un, no sé, una ordenanza para hacer un matizo, ¿no? Pero bueno, eso lo debo hacer un matizo, su beso, pero yo creo que es mejor que no. Sin parlo, no es así, pero, no es así, no es así, porque, en principio, si no ha llegado antes, el pleno se quedará ya en septiembre, puede que haya pagos antes y, si no ha llegado, el tarjeto se ha abierto, y, y, y en todo caso, disfrutéis uno de vacaciones en, en agosto, con disfrutar un poco de buen tiempo, con un deseo, yo lo voy a intentar, y leer un poco, un poquito, en general, el estado de relajación que lo ofrece el primer año. Muy bien, la otra sesión, gracias. Gracias.